Música Pensé que este nuevo cariño Podría de mi mente alejarte calmando, calmando mi dolor Pero esas caricias extrañas me matan No son tus labios, no son tus besos Me estrechan los brazos ajenos Y cierro los ojos pensando en ti No más en ti Y siento tu alma muy junto a la mía Vivo pensando en ti En ti Música Me estrechan los brazos ajenos Y cierro los ojos pensando en ti No más en ti Y siento tu alma muy junto a la mía Vivo pensando en ti En ti Música 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 Música